Si, es el Sebas, de Q Records, si. En un momento me detuve a analizar, como las horas rápido pueden pasar, como el reloj va determinando el compás, de otro año que volando se nos va, se va todo lo que esperabas, se espera, amanecerá y veremos que tendremos, destino no tenemos, eso lo sabemos, pues de nuestros pasos somos los propios dueños, quemando leños, poniendo empeño, a esta música que a mí desde pequeño, con gran esfuerzo fue que se creó el sello, humilde siempre mi madre me lo enseño, sigo caminando saludando a mi gente, cada mañana nos levantamos más fuertes, luchamos contra quien nos cree inocentes, no sabe que el vivir nos hace más valientes, hay mundo loco en el que a diario vivimos, siguen muriéndose de hambre nuestros niños, como abandonan ancianos en hospitales, sigue corriendo sangre en todas nuestras calles, que mal detalles, que mal detalle, ayer murió, el que conmigo alguna vez estudió, y mientras tanto yo aquí buscando el amor, en uno de esos que a mi vida le dan color, esperemos cuanto nos dura la ilusión, y a nuestros corazones llega la traición, desilusión, tal vez rencor, nunca hicimos lo que juramos con amor, y seguimos caminando tan deprisa, ya no nos detenemos a sentir la brisa, y seguimos caminando tan deprisa, ya no nos detenemos a sentir la brisa, mundo egoísta, gente egocentrista, mírame a la cara, no seré el próximo en tu lista, y no me insistas, yo escribiré mi vida, esquivando los lances que me tiras a sangre fría, mundo egoísta, gente egocentrista, mírame a la cara, no seré el próximo en tu lista, y no me insistas, yo escribiré mi vida, esquivando los lances que me tiras a sangre fría, Como, es el Sebas Si The Crew Records en la casa Como, R.A.P. Session Apple Crew, tracelente Como, mundo egoísta Maldito mundo Como, en solitario Maldito mundo Maldito mundo